¡Chau! ¿Qué pasa? Soy Kid y en este vídeo os traigo una manera, una forma, una guía, como queráis llamarlo, para farmear armaduras y armas de los varones. Y también, más importante aún, farmear los nuevos modificadores 2.0, dado que ahora mismo conseguir modificadores es bastante raro o bastante costoso, porque lo puedes comprar a Banshee por 10 componentes de modificador de locos. Hay dos opciones para farmear este equipamiento de los varones y también modificadores. Una de ellas es la más rápida por ahora conocida. Así que bien, seguramente habréis mirado y habréis notado que en las colecciones tenemos unas armaduras de varones específicas para cada clase, junto con la armadura de clase que nos dejó K6. Bien, te voy a decir exactamente cómo conseguirlas, pero a la vez vas a conseguir muchos, pero que muchos, modificadores nuevos para armaduras. Y también podrás conseguir modificadores nuevos de armas, pero es más raro conseguirlos. Esta estrategia que voy a contar a continuación es la forma o manera más rápida de farmear modificadores. Y como he dicho antes, los modificadores son muy raros de conseguir y también muy costoso de conseguir actualmente. Pero si farmeas las armaduras de los varones, estas armaduras te garantizan un modificador para cada cosa. Ya sea mejora de la regeneración de la super si consigues el casco o mejora de la estadística de recuperación si consigues armadura de pecho. También puedes conseguir un arma que traiga un modificador de armas, pero es bastante raro. Pero bueno, también puedes conseguir modificadores de armas nuevos si te ropea un arma con un modificador. Por ejemplo, a mí me ha ropeado este arco exclusivo de varones y tiene ese modificador. Desmantelar una pieza de armadura te garantiza conseguir y extraer el modificador de la armadura para así poder ponérsela a otra armadura que quieras o desees o te guste más. Y si desmantelas el modificador te dará componentes de modificador. Esta es la forma más rápida conocida hasta ahora de conseguir nuevos modificadores, componentes de modificador y equipo específico de varones. También tienes porque hay pistolas, lanzagranadas, arcos, colibrís, naves y armadura de casco y armadura de pecho para cada clase. Si quieres las armaduras para el cazador, debes hacerlo con tu cazador. Si quieres las armaduras del hechicero, debes hacerlo con el hechicero. Y si quieres la armadura del titán, ¿qué hay que hacer? Hacerlo con tu titán, bien, vamos. También tienes la opción de obtener armas de leyendas generales. Lo único que debes hacer es ir a asaltos y ver si está activa la misión de historia heroica diaria de la maquinista. Si está activa, ponte a ello. Llega hasta el final con el encuentro con el jefe, con la maquinista, y bájale la vida hasta que le quede una uña de vida, le quede nada de vida. O como más se conoce en este canal. A un pelo de coño de vida y te acercas, y a la vez que derrotas a la maquinista, te suicidas con ella. La mejor forma de hacerlo es con un lanzagranadas o lanzacohetes. También puedes derrotarla y luego apuntar a los pies con tu lanzagranadas o lanzacohetes y suicidarte. Tienes mucho tiempo para hacerlo porque hay mucho diálogo de tu espectro y demás, pero tampoco esperes demasiado. Puedes usar piezas de armadura que te den más munición pesada, pero si te quedas sin munición pesada, puedes bajarle la vida a la maquinista y no derrotarla. Meterte en el agua amarilla y que te quite vida el agua, y cuando estés a punto de morir, rematas a la maquinista y te suicidas con el agua. El caso es que aquí hay un pequeño problemilla, y es que estas misiones de historia heroica diaria van rotando cada día. Así que debes estar atento si ese día está activo o no. Y también el nivel de poder es de 500. Pero por eso te traigo la otra opción por si esta misión no está en la rotación de historia heroica diaria. La otra opción es algo más lenta, y es básicamente ir a la costa enredada y cargar el asalto del cubil hueco, donde te enfrentarás de nuevo con el fanático. Aquí el nivel de poder es de 400, así que no habrá problemas. Y también lo único es que tiene más making, y eso sí que es un problema, porque no te puedes suicidar como con la maquinista, porque estás tú solo en la maquinista, y aquí en este asalto pues tienes compañeros. Pero es la misma estrategia, lo único, pues como he dicho, no te puedes suicidar y reiniciar desde el punto del jefe cada 2x3. Aunque, si juegas en escuadra, os podéis suicidar los 3, lo que pasa que este encuentro final con el varón, el fanático, es más largo que cualquier otro. Pero, obtienes también equipo de varones y modificadores, al igual que en la anterior forma o manera, lo único es algo más lentillo. Así que, ya tenéis forma de farmear los nuevos modificadores, y también el equipo de varones. Aunque, que no se me olvide, suele haber cada día una misión de historia heroica diaria que contiene alguna misión de algún varón. Como por ejemplo, hoy, que estoy subiendo este vídeo, está la misión de nada más que decir, que te enfrentas con el fanático y Uldren. Lo único que pasa, que cuando llegas al fanático, y la verdad es que es súper rápido llegar hasta él, sí, te parece que no hay reaparición, pero una vez lo derrotas y te quieres suicidar, no se reinicia el punto de control del jefe, o por lo menos a mí no me ha pasado. Así que, la mejor forma de farmear todo esto, es en la misión de historia heroica diaria de la maquinista. Y si no está la maquinista, pues luego, yo elegiría el asalto del fanático llamado el cubil hueco. Y, pues bueno, si te cansa mucho del cubil, porque no está la maquinista, pues puedes usar cualquier otra misión de historia heroica diaria de varones. Así que también, si no estás suscrito, pues suscríbete para más vídeos de Destiny 2, y para más guías y directos ayudando a guardianes. Y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo, o guías que subo, o cuando hago directos ayudando a guardianes. Aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa. Así que, recomiendo pasarse todos los días por el canal, porque siempre tendrás un vídeo, una guía, o un directo ayudando a guardianes. También me puedes seguir en mis redes sociales, para estar atento e interactuar conmigo. Por ejemplo, en Twitter. Y también, tengo servidor de disco, donde podrás encontrar a Discuadra para hacer cualquier actividad en Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo, portete mal, cuídate bien. Soy Daekiri. Muchas gracias. Chau.